La Catedral de Sevilla es una colosal arquitectura gótica cuyo interior, a simple vista, solo deja paso al renacimiento en las rejas de las capillas y el amplio conjunto de vidrieras, pero vayamos por partes. La planta coincide en su conformación con la original de la Sala de Oración de la Mezquita, aunque con la orientación este-oeste que ya se dio a la primitiva Catedral Mudéjar. El espacio está perfectamente ordenado y la estructura es uniforme de la cabecera a los pies, con cinco naves divididas en tramos y compartimentada en 70 rectángulos cerrados con bóvedas y sostenidos por esbeltos pilares y arcos apuntados. La nave central y la del crucero son más anchas y se elevan sobre las laterales dibujando una cruz en cuyo centro se asoma tímido el cimborrio, configurando el esquema de salón, que a partir de aquí será imitado en otros templos del gótico tardío. El empuje de la nave central se transmite a un sistema de dobles arbotantes. Entre los contrafuertes laterales se distribuyen capillas simétricas a ambos lados, con la rara excepción de la capilla de la antigua, cuya preponderancia tal vez se explique por coincidir con el espacio que ocupaba el mirab de la mezquita y la posterior ampliación de su patrono. Cada contrafuerte al exterior es reforzado mediante pináculos de formas diversas, algunos de ellos de hermosa factura. La misma modulación se observa en los alzados, manteniendo una proporción constante desde las claves de la nave central hasta las de las capillas, dibujándose nítidamente los tres niveles, que se corresponden también con sendas series de ventanales. Los pilares son poderosos y su diseño nervado no continúa en las sencillas bóvedas cuatripartitas. Distinta es la visión que nos ofrece el crucero. Ante nosotros aparecen tracerías estrelladas con caprichosos dibujos, obra de auténticos artistas de la piedra, donde los nervios lo invaden todo, como si de un bordado se tratara. En el centro, la bóveda del cimborrio, con sus nervios angrelados, custodiada por parejas de apóstoles barbudos en las enjutas e iluminada por pequeñas vidrieras. Las dos bóvedas del crucero que la acompañan y la del coro se le asemejan en el estilo. Distinta es la que cierra la capilla mayor, con su particular dibujo de terceletes. Sin bajar al pavimento, la mirada caemos en otro detalle. Una galería por encima de los arcos torales y bajo las vidrieras recorre la nave central y el crucero, presentando en el volado unos antepechos calados que no llegan a ser triforios, adornados con motivos geométricos y florales. Otro rasgo excepcional de esta catedral es su cabecera recta. Pasando por el deambulatorio, entre el trasaltar mayor y la soberbia reja de la capilla real, podemos condensar el tiempo histórico en una panorámica de 180 grados. Desde la capilla del Pilar, paredaña con la nave del lagarto y la giralda almohades, hasta el lado opuesto de la epístola, pasando por el gótico, el clasicismo renacentista, el manierismo y hasta el barroco de los retablos de San Pedro y San Pablo. Nos imaginamos antaños sumidos en una atmósfera misteriosa, entre gigantes de piedra como atlantes sin rostro y tenues fragancias lumínicas derramadas en vaporosas diagonales. La luz y el espacio componen aquí perspectivas dilatadas casi indescifrables. En este escenario hallarían los románticos su concepto ideal de iglesia cristiana, afectada de misticismo y bañada por una luz temblorosa, y así la retrataron Doré y Villamil, entre otros. Las vidrieras tamizan la luz fulgente de Sevilla, la filtran en matices cromáticos, que otrora dejaban el templo sumido en una suavidad que invitaba al recogimiento. La meditación y el paseo. Por la mañana la luz es cristalina y transparente, por la tarde tiñe la piedra de tonos cálidos y melancólicos. Abajo la luz, arriba en los ventanales, el mensaje evangelizador. Junto a las primeras producciones flamencas, esta catedral presenta uno de los más completos y conseguidos conjuntos de vidrieras del Renacimiento español. Obra de grandes maestros de su tiempo, realizadas en el periodo de una centuria coincidente con la edad de oro de la vidriera española, entre 1480 y 1580. Las vidrieras de este templo responden a su doble concepto, funcional, como distribuidoras del espacio y la iluminación, y religiosa, como desglose del programa iconográfico del templo. La estructura del edificio determina tres niveles en altura. Las vidrieras de la nave central y el crucero son más altas y tienen tres o cuatro vanos con tracerías. El nivel intermedio lo componen las del paramento sobre el acceso a las capillas, que por su parte se iluminan con vanos únicos. Las portadas del pie y del crucero aparecen coronadas con vanos circulares, destacando el hermoso rosetón que corona la Puerta de la Asunción. Iconográficamente, el conjunto presenta una gran unidad temática, y al mismo tiempo, cierta contradicción entre el contenido prefijado por el proyecto gótico y las nuevas formas de la vidriera renacentista. Y así fue que Arnao de Flandes se vio obligado a representar en el crucero figuras de santos, en un momento artístico en el que las catedrales formaban el ciclo iconográfico con grandes composiciones. El resultado es de una gran riqueza y variedad formal, compendio de la evolución artística de la vidriera española entre el gótico final de origen flamenco, representado por Enrique Alemán, y el clasicismo renacentista de corte italiano, que llega a partir de 1525 con Arnao de Vergara. Continúa con su hermano Arnao de Flandes, y alcanza el manierismo de los flamencos Carlos de Brujas y Vicente Menardo, en la segunda mitad del XVI. Hacia 1580, el programa vidriero está desarrollado casi al completo, y su discurso iconográfico puede ser desvelado con nitidez. En los tramos de pie encontramos profetas y santos. Son las primeras vidrieras instaladas, y reflejan la precisión propia de un grabador y un modelado que denotan recursos de escultor. Su autor, Enrique Alemán. Las de crucero continúan la misma temática, pero ya aparece la mano de otro artista. Son las nuevas propuestas italianizantes de Arnao de Flandes, vidriero formado, como su hermano, en el clima artístico de Burgos, y que, como éste, evoluciona hacia formas manieristas que expresan un anticlasicismo casi goticista. Las composiciones aparecen sobre todo en el cimborrio, capilla mayor, tramos de cabecera y ventanales circulares de los pies. Desarrollan temas cristológicos y marinológicos, observándose distintas autorías de la fase clasicista y manierista, desde las primeras composiciones de Juan Jacques en el presbiterio, hasta las vidrieras manieristas de Carlos de Brujas y Vicente Menardo. Con estos dos artistas flamencos se completa el programa vidriero del templo. En los siglos posteriores se realizan sólo algunas vidrieras secundarias y se llevan a cabo labores de restauración. Edith González Edith González ¡Gracias!